y le diré y se nos pon que el microondas de taza estaba tan rico que me puse a comer primero y me olvidé de sacarle la foto eso se quedó mire eso sí quedó rico pero verlo ay no ay no vea ve que es barata eso sí quedó divino ay no qué divino y se me olvidó de lo rico que está se me olvidó sacarle que esto es agarra la taza pone un huevo usted no gallina le pone un huevo de eso de lo que se compra le pone de cucharada de leche dos cucharadas de azúcar 3 de azúcar 3 de leche y 3 de aceite y 4 de harina y 2 de cocoa lo revuelve nada más revolver lo que se saca el polvo como usted quiera rapidito y con un tenedor yo lo meto en la nevera tres minutos está listo o sea en cuatro minutos usted tiene de postre cuando eso lo hicimos nosotros tres tazas salieron pero fue que le echamos mal le pusimos más leche y un poquito más de aceite y un poquito más de todo para sacarle más cantidad pero con un solo huevo entonces divino no